Luego de un 2019 favorable en el que se concluyeron 44.566 inmuebles, más de 11.000 de los previstos, la Política Nacional de la Vivienda se adentra en su segundo año. Para 2020, las provincias planifican terminar más de 41.000 por las diferentes vías. Los principales destinos son las afectaciones climatológicas, las familias con tres o más hijos y la erradicación de cuarterías y viviendas con condiciones precarias. La calidad es una condición imprescindible en las obras que se realicen. Hay que insistir en la calidad de la vivienda y aquí el habitable es contra calidad. Vivienda que no tenga calidad no se hace habitable, pero lo fundamental es cuando se empieza a construir evitar que se haga una cosa de chapucera. ¿Para qué nosotros estamos haciendo el programa de la vivienda? Primero, para que haya más calidad de vida de la población. Si es para que haya más calidad de vida de la población, la vivienda tiene que hacerla con calidad. Pero segundo, estamos insistiendo, vamos a hacer la vivienda de calidad para que cada vez que nos afecten los ciclones, que nos van a seguir afectando, las afectaciones sean menores. El presidente cubano llamó a ser más exigentes en las labores de rehabilitación y reparación de viviendas. Nosotros necesitamos la rehabilitación que cambie el estado del fondo de la vivienda. La rehabilitación que te convierte en una vivienda que está en mal estado, es una de regular o buen estado. Esto orientó a atender de inmediato las afectaciones que ocasionó el fuerte sismo del martes 28 de enero. Priorizar las ligeras afectaciones que hubo ayer con el sismo, que son estructurales, en seguida atenderlas porque si no después esa vivienda, en otro de esos se nos va. Y eso son cosas estructurales, que eso a lo mejor reforzar una esquina, o quitar un repello y un pedazo de pared que se pueda afectar. Y eso, sacarlo rápido de afectaciones y que esas viviendas no estén en esa condición. El mandatario insistió en que no puede haber más dilación en la terminación de las obras que se ejecutan mediante subsidios. Miguel Díaz-Canel indicó que entre las prioridades para 2020 debe estar avanzar en la erradicación de los llamados albergues de tránsito. Eso que hemos dicho que son albergues de tránsito hoy no son ningún tránsito. Eso la gente lleva años viviendo, ya hay generaciones de albergues. Entonces vamos a terminar de convertir eso en vivienda. Vamos a tener otros lugares que nosotros podamos tener un tránsito para albergue en caso de afectaciones. Para alcanzar los objetivos propuestos adquiere gran importancia la producción de materiales de construcción, en particular de cemento. Aquí hay que garantizar primero que las plantas produzcan. Para que las plantas produzcan hace falta tener ante todo garantizado el combustible de las plantas, que fue una de las cosas que nos falló el año pasado. Segundo, hay que tener las bolsas, que el año pasado también nos golpearon. Y tercero es la transportación y la comercialización de cemento. Y en la transportación hay que ver las insuficiencias que tenemos todavía en ferrocarriles, donde debíamos tener un salto mayor con todos los ferrocitos que entraron el año pasado, y el cabotaje. La reunión escuchó las proyecciones de trabajo de los diferentes territorios de cara al segundo año de la Política Nacional de la Vivienda, un programa de alta sensibilidad para la población. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.